Escucha bien El Espíritu de Dios Estaba buscando a alguien Para el reposar en esa persona Escucha bien, prende el oído El Espíritu de Dios estaba buscando a alguien Ven acá Esteban Para el caminar con ese alguien El Espíritu Santo de repente Se encuentra con este tipo Grande, blanquito y con barriga Dije con mozo, con barriga Ahora no te preocupes que un hombre sin barriga Es como una casa sin balcón Ese balcón es grande El Espíritu de Dios estaba buscando a alguien Y él decía Estará por aquí ¿Dónde está? Lo designio del pensamiento del corazón del hombre De continuo al mal Yo ando buscando a alguien que quiero hacer mi amigo de él Estoy buscando a alguien sobre quien reposar Y de repente el Espíritu Santo ve a un hombre Alto o hermoso como Esteban Llamado Sansón Ay papá ¿Y sabe lo que hace el Espíritu Santo? Volteate Esteban El Espíritu Santo reposa sobre Sansón No, no, tranquilo varón, tranquilo Tranquilo varón Tranquilo varón Estate tranquilo ahí Ahí tranquilo Esteban El Espíritu Santo reposaba sobre Sansón Estate tranquilo Me vas a caer Oh Gloria Pero sabe que Que cuando el Espíritu de Dios venía sobre Sansón Sansón era poderoso Ay papá Pero sabe que dice la Biblia Que Sansón hacía lo malo Y el Espíritu Santo se apartaba sobre Sansón No, usted no está entendiendo lo que yo estoy explicando en esta hora El Espíritu Santo está buscando a alguien Por eso dice la Biblia Que el Espíritu Santo venía de tiempo en tiempo sobre los hombres El Espíritu de Dios dijo no puedo seguir con Sansón Porque Sansón El tipo es fuerte Tiene los cabellos largos Pero desde que le pase una muchacha por el frente Se queda mirándola ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué mucha gente están teniendo sueños raros? ¿Sabe por qué muchos hombres están teniendo sueños raros a la hora de dormir? Porque la Biblia dice Que la luz de los ojos Que la luz del cuerpo son los ojos Si tus ojos son buenos Todo tu cuerpo estará en luz El Espíritu Santo Soltó a Sansón Y dijo ¿Con quién me voy a quedar ahora? Yo ando buscando a alguien Porque me quiero quedar con esa gente ¿Por qué usted cree que hay gente que sienten a Dios y mañana no lo sienten? ¿Por qué tú crees que a veces tú Siento río de agua viva y mañana no lo sientes? Porque el Espíritu Santo se te va a veces Porque hay gente que están caminando bien una vez Pero mañana están caminando mal No, yo no sé si usted está aquí en esta hora Pero si usted está aquí Alábelo aunque sea el pasito Pero diga algo Tranquilo que yo no te me voy a subir arriba El Espíritu Santo siguió buscando Y encontró un hombre llamado David El cantor de Israel Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios Estaba sobre David David era un hombre ungido David tenía siete atributos que llamaban la atención de Dios David era prudente David era temeroso David era un hermoso Pero lo que David tenía que más llamaba la atención era Que Dios estaba con David El Espíritu dijo encontré mi favorito Encontré el hombre que yo sé Que aunque él caiga Se va a levantar seis camas sandas Oh Gloria Y hay gente que aunque ellos caigan Ellos dicen me voy a levantar Me voy a levantar Miren Siéntate de ahí David David